¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? El día de hoy les tengo una sorpresa. Espero les vaya a gustar. Vengo a hacerme mi segundo tatuaje. Como ya pueden ver en algunos videos, y si no lo sabían, pues yo ya tengo uno. Se los voy a dejar aquí en pantalla. Y en esta ocasión, pues ya estamos aquí en el estudio con mi compa Nan. Y pues nada, pasemos y acompáñenme. Y no vengo solo, traigo a mi cómplice conmigo. Va a ser mi prima. Tía, no me vaya a regañar. No nos voy a colgar, jefa. Marlen y yo los decidimos juntos. Bueno, ahorita nada, es que nos abra este Nan y grabamos un poquito en el estudio. Grabamos el montaje y disfruten. ¿Malabras? Suerte con tu mamá. Suerte. El tatuaje no te va a doler. ¿Es el chingazo de mi jefa? No, no pasa. Es el tatuaje deformida. ¡Suscríbete al canal! Lo que me dolió más con este fue aquí y un poquitito acá. Que no chingasas de su mamá. La indiferencia de mi jefa fue lo que más me dolió. ¿Cómo te sientes? Bien, bien. Al principio no dolió nada, pero de repente subió un poquito. No, no, andamos bien. Vamos en 6.2. Vamos en 6.2. Ya cuando estemos en 8 les aviso. Ya estamos en 8. Esta es la buena, la raspadita. ¿Tú verías atuajes para todos? ¿Sí? Luis, sí. Luis tiene tatuajes. ¿Cuántos tienes? Dos. Dos. Bueno, en las manos. Aquí. En el pantalón. Ajá. Y aquí tiene sus hombres en la panza. ¿Ah, sí, tatuajes? Sí, con letras de choral. Sí. Pero él se los hizo cuando tenía como 16 años. ¿Se los hizo todos a los 16 o? Bueno, a los 16, 17, supongo. Creo que uno. Sí, todos juntos. 16, 17, creo. El muchachillo más joven que está tatuando, ¿cuántos años teniendo? ¿Aquí? Sí. Con unos 12, 13. Sí. Pero vino con el papá. Sí, vino con toda la familia. Y el morrio no quería. Me quedaba de mañana en el cobre. Es que yo no me voy con los papás. Es lo que ella estudia en Medici. ¿No pasa nada? Nada, nada. Por lo menos, bueno. Ah, fue tatuaje de familia. Sí. ¿Y qué se tatuaron esas? Unos planetas. Él era Pluto. ¿Por él? Sí. Ya llegué el pulpo en lo que ya no siento. ¿No? No. Ya. Ya te anestesiaste. Sí, ya como que llegué a mi umbral. Tu umbral de dolor. ¿Hay gente que ocupa estar tomado para esto o no? ¿Qué te dice? La cruzante de Peter, nada más. ¿Qué te dice? ¿Sí? Sí, pero no. No, yo creo. Muy probable que llegue a tatuar bien tomado. ¿No? Porque eso es muy como de películas. Que llegan bien padres y... Sí. No, mira, no, bien. Bien anestesiado. Yo pensé que salía sangre cuando estés en el tatuado. No. No, es que como no llega a los dos centímetros, es muy superficial. Pero es pensar... pues a penetrar la otra capita de la pierna, pero acá hay igual en la pierna. ¿Han visto los tatuajes de las personas que les caen rayos? No. Dicen que no se les quema la pierna, parece que son rayos. Sí. Sí. O sea, hay un parámetro. Una hijada de tu mamá se murió, el niño de Celia se murió porque le cayó un rayo. ¿Celia? No, no, ya no lo conociste. Alan sí, creo. ¿Taba con él? Sí. Unos cuatro o cinco años. Ah, cuatro o tres. Ajá. Y le cayó allá para... Creo que era como de Don Reyes, donde llevaba Don Reyes sus animales. Ajá, para allá. Ajá. ¿Y le cayó? Sí. Sí. Se murió el niño. Y no es ni evidente, me cayó un rayo y puedes ver cosas. Mi papá siempre le encantó lo de las bicicletas. Sí. Todavía ahí anda que quiere hacer... Agarra bicicletas y las arma y todo, pero ya no es negocio. Mi papá pintaba carros, ¿verdad? Creo que pintaba carros. Sí. Ajá. Y tenían llantera ahí, no sé qué, ahí con su hermano. Algo de las llantas. Yo por eso quería traer a Pablo, pero él no se levantó. Ah, ¿qué le levantó? Para que viera. ¿Spirit? Sí. ¿Te lo vienes a traer? Sí. Es que se queda bien rodeado. O sea, al ratillo le enseña que viera. Y luego se te pasa por no levantarte tu forma. Sí. Sí, ¿sabes qué? ¿La E.B. espíritus? Ah, sí. Sí. A ver, a ver. Eso va para el idioma. Platícame. El otro día que estábamos ahí en la cocina, vio a mi abuelo. ¿Para lo ver? Sí, ya lo he visto muchas veces. Pero nada más esto de eso, ella me trae a mi abuelo. No, ella todavía no está en el proceso de hacer conversación. Nomás le da miedo y empieza a llorar. ¿Ahí está? Ajá. Porque no sabe cómo asimilarme. No sé. Pero ya van varias veces que lo vean. ¿Y a quién más ha visto? Veo un niño ahí en la casa, fue ahí con usted. ¿Nos ha visto? Un niño. ¿Por dónde? Ahí en la cocina. ¿También? Ajá. La corretí una vez también. Ay, qué miedo yo, mi amor. Por eso ahora se le escondió. Sí, se pone a llorar así, porque no sabe cómo asimilarme. No, yo tampoco, imagina. Sí, yo me cago. ¿Tú crees en los marcelos o en las cosas? Sí, porque me ha tocado ver, pero nadie me creyó. Entonces yo tomé una foto ahí en la ventana de mi casa, porque la cookie estaba sumándose. Haz de cuenta como de aquí abajo. Ajá. Y ya la tomé y Sama me mandó un mensaje. ¿Ya viste lo que se ve? Pero yo después como de cuatro horas mire el mensaje de que me puso que... Y había visto lo que te veía junto a la foto. Y se veía una cara así de un... Y no te explicas cómo, por qué. Porque no hay... Hay un árbol, pero no hay reflejo. No, no. Y en esos días, como... Me agarraban así como los ojos. Me querían inducir. ¡Ah! No, de verdad, me hacían así como que me agarraban. ¿Te lo pasaron de cómo? Sí, así como si alguien me agarrara. Pues yo decía, ¿quién? Y me despertaban. Ajá. Y sentía como... Estaba acostada y sentía como que me miraban, pero dije, no, no pudieron conmigo. Dije, no, esta no nos sirve. No tiene mucho cerebro. ¿Esta tiene la foto? Yo se la pasé a Sama y en mi teléfono se descompuso y se borró. Pero se ve que Sama sí la tiene. A ver si la tiene para... Sí, no, pero sí, sí. Ana cree mucho también en eso. Sí. Ella ha ido a la... ¿Cómo se llama? A la... Sesiones Filetistas. No, no. Ha ido a un lugar donde... Ahí para... Yendo para Las Vegas. Ajá. Que hay como... Creo que la carretera... ¿Seventerio? 69. Creo que se llama, no sé cómo se llama. Y ahí tienen como un museo. ¿De dónde es así para... Ajá, de... Ajá, de... De ovni. Y le dijo al señor que... Ya vete porque... Como que tú tienes algo. Ajá. Ajá, le voy a decir que te platique. Ajá. Pero sí, habla ella. Muchas veces que ve a mi abuela. Y también como que tiene premoniciones. Sí. Ajá. ¿Te dice qué es lo que... ¿Sí te va a pasar algo? Se para así, se levanta llorando y diciendo como... Como... ¿Va a pasar algo? Como nombra cosas así, dice que... Ajá, como... Muy bien amigos, hemos terminado con el tatuaje. Lo vamos a revelar. Y les voy a dejar una imagen comparativa para que ustedes vean que tan idéntico a la foto que lo da. Chequémosle. Ya quedó a abrazar. Amigos, el tatuaje está terminado. Quiero que lo vean. Este es el que nos hicimos el día de hoy. Este lo hicimos hace un año y nuestro tatuador fue enano. Ustedes juzguen su trabajo. Es higiene, es calidad, es dedicación. He tenido mucha paciencia y los precios son bastante accesibles. Cualquier duda o comentario déjenlo en la cajita y las redes sociales de nuestro tatuador. También los voy a dejar en el video. Espero les haya gustado y gracias por acompañarme. ¿Nana, algo que quieras agregar? No, ahí está todo bien. Muy valiente el muchacho. Nomás esperamos el siguiente año. Esperamos el siguiente año. Llegadísimo. Muchísimo, gracias. Con las chacras. Llegadísimo.